Se que tú estás llorando Porque perdiste un amor Yo sé que tú estás llorando Porque perdiste un amor Un amor que tú bien sabes Un amor que tú bien sabes Fue dueño de tu corazón Hoy lloras y te lamentas No encuentras explicación Hoy lloras y te lamentas No encuentras explicación Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Así lo ha dispuesto Dios Seguro que sí, mami Si perdiste al ser que amabas Recuérdalo con amor Si perdiste al ser que amabas Recuérdalo con amor Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Así lo ha dispuesto Dios Yo sé que tú estás llorando Porque perdiste un amor Yo sé que tú estás llorando Porque perdiste un amor Un amor que tú bien sabes Un amor que tú bien sabes Fue dueño de tu corazón Si el destino lo ha querido Acéptalo por favor Acéptalo por favor Acéptalo por favor Y si la vida te lo ha quitado Acéptalo por favor